Una nueva brecha se está formando en los pasillos internos de la Casa Blanca. Por un lado, se posicionan aquellos que consideran que jamás, en estos precisos momentos, se está burlando de los Estados Unidos. Por el otro, se ubican aquellos que creen, o al menos es lo que oficialmente pregonan, que el movimiento palestino no está lucrando con los rehenes estadounidenses. ¿De qué hablamos? Entérate todo sobre los acontecimientos que involucran una nueva discordia entre Joe Biden y Donald Trump. Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. En un pronunciamiento impactante, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, habló sobre las sospechas de la aparente utilización de ciudadanos estadounidenses como peones en las negociaciones con Hamas. En una intensa conferencia de prensa, Kirby fue consultado por los periodistas acerca de si los privados de su libertad en la franja están siendo objeto central de las conversaciones entre el gobierno israelí, el propio Washington y el movimiento palestino. Frente a esto, el vocero declaró con firmeza que no hay evidencia de que jamás esté orquestando un juego maquiavélico para obstaculizar la liberación de los ciudadanos estadounidenses. Con un tono grave, Kirby recordó que dos compatriotas, madre e hija, fueron liberadas en la primera fase del programa, seguidas por la conmovedora liberación de Abigail Idán, una niña de apenas cuatro años, el pasado fin de semana. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que se estima que entre ocho y nueve estadounidenses permanecen en cautiverio, sumidos en la oscuridad que atraviesa Gaza en estos precisos momentos. Amigos de prensa alternativa, a pesar de la aparente calma en las declaraciones oficiales, la intriga se cierne sobre el destino de estos rehenes, con Kirby sugiriendo que jamás podría no tener un acceso fácil y unificado a todos ellos. No tenemos una visión perfecta de dónde están, admitió, mientras subrayaba la urgencia de presionar a jamás para liberar a los estadounidenses destacando la vulnerabilidad de mujeres y niños en medio de las complicadas negociaciones. La Casa Blanca, en un gesto que refleja la gravedad de la situación, sostiene que la falta de información sobre los demás rehenes contribuye a la incertidumbre reinante. Mientras tanto, la ansiedad crece a medida que la administración dice intensificar sus esfuerzos. Entonces, tenemos un vocero que afirma ante el mundo entero que el movimiento palestino no está usando a los ciudadanos de su país para negociar mejores términos. Al mismo tiempo, aseveró que no hay ningún tipo de influencia con respecto a los civiles americanos. ¿Está la Casa Blanca minimizando la situación que está viviendo su propia gente? ¿Es esto una estrategia en los medios para no verse ante sus aliados occidentales como una nación débil? Nos gustaría situar estos ejes en charlas con todos ustedes. Mientras debatimos esas incógnitas, les contamos que la ABC News publicó un artículo detallado que Estados Unidos está advirtiendo a Netanyahu que luche de manera más selectiva una vez que termine la pausa acordada. Según los funcionarios que se comunicaron de manera anónima con el medio, esta petición o exigencia tiene como objetivo evitar desplazar a más palestinos y empeorar la crisis humanitaria. En este sentido, consideran que si el tipo de desplazamiento que ocurrió en el norte de Gaza ocurre en el sur, donde las fuerzas están ahora sobre el terreno, causaría una crisis más allá de la capacidad de cualquier red de apoyo humanitario. En este marco, los funcionarios que no quisieron publicar sus nombres detallaron que no se puede replicar en el sur la escalada de desplazamiento que tuvo lugar en el norte, insistiendo que eso significa que la forma de la campaña debe ser pensada con mucho cuidado para minimizar las consecuencias de un desplazamiento significativamente mayor. Oficialmente, un escenario de estas características desde la mirada de la administración Biden sería más que perturbador. Bajo estos términos, es imperante remarcar que la actual pausa en los combates fue negociada para permitir la liberación de algunas de las más de 200 personas tomadas como rehenes. Además, como indicó el medio, la administración Biden ha respaldado firmemente a Israel en su derecho a defenderse y en la misión declarada de erradicar a todos aquellos que Netanyahu considera que usan el terror como método. Aún así, ante las crecientes críticas por la crisis humanitaria que se están desarrollando en Gaza bajo la ofensiva colonizadora, la administración estadounidense ha ido aumentando constantemente sus advertencias a los funcionarios aliados sobre el reentrenamiento de sus operaciones militares. De hecho, las últimas declaraciones de las autoridades norteamericanas marcan algunas de las advertencias más contundentes hasta el momento, y es aquí donde entra en escena el polémico Donald Trump. Ha llegado sus entes. Dos días antes de las declaraciones de John Kirby, el expresidente emitió una inquietante declaración señalando el aparente desprecio de jamás hacia la administración del presidente Joe Biden en lo que respecta a la liberación de los ciudadanos estadounidenses. Concretamente y sin rodeos, Trump plasmó en sus redes sociales, ¿alguien más ha notado que jamás ha puesto en libertad a individuos de otras naciones, pero hasta la fecha no ha devuelto a ningún rehén estadounidense? Con un matiz de indignación, el político republicano atribuyó esta omisión a una única razón, la falta de respeto hacia la nación y su liderazgo. En un giro cargado de dramatismo, Trump enfatizó, solo hay una razón por ello, ningún respeto hacia nuestro país o nuestro liderazgo. El exmandatario no escatimó esfuerzos en calificar este periodo como muy triste y oscuro para Estados Unidos. Por su parte, Joe Biden afirmó que no tenía información sobre cuándo serían liberados los rehenes nacidos en su territorio. No sabemos cuándo ocurrirá, pero esperamos que suceda, respondió el presidente a una pregunta al respecto, en tanto el periódico Yediot Aronot informó citando a funcionarios del país hebreo que jamás había facilitado a Israel una lista de rehenes que serían liberados. Las aguas están caldeadas y la oposición no desaprovecha su tiempo para reprochar al oficialismo. Al parecer, el gobierno Biden se basa en la fe. En paralelo, Trump asegura que todo se trata de una falta de respeto. Desde aquí, como siempre, abogamos por un inmenso acuerdo que traiga paz a todos los civiles involucrados. Pero usted, querido compañero del canal, ¿qué opina al respecto? Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!